Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Overwatch. En esta ocasión vamos a traer otras cajitas de Inverlandia, ¿vale? Traímos al canal 50 nada más salir el evento y teníamos un reto en Twitch porque abrimos a diario en Twitch de lunes a viernes a las 3 y media de la tarde, pues en directo, estamos allí en Twitch jugando a Overwatch o jugando a la variedad que vamos subiendo al canal. En esta ocasión, en diciembre, nos propusimos llegar a las 100 cajas, pero ha sido imposible porque los últimos días hemos estado rankeando con gente del canal, con sub y follows y demás, y ha sido imposible porque la experiencia es menor que en rápidas, ¿vale? Ya que tarda mucho más y la experiencia en proporción no es la misma que si juegas bastantes partidas rápidas a si juegas bastantes partidas competitivas. En este caso no hemos llegado, nos hemos quedado en 59 y por lo tanto 59 cajas que tenemos que abrir. Y si nos queda alguna, alguna que queramos comprar, alguna skin, pues la compraremos, que ahora mismo tenemos 4.150. Así que empezamos. Vamos buscando principalmente la de Lucio, ¿vale? Así que al lío. Primera legendaria. Vale, primera legendaria. Vale. Venga, primera legendaria. No está mal. Un Reaper ahí bueno. Otra legendaria. Dios mío, ¿qué está pasando? Vale, Zarya. Otra vez. Ahora todo, todo. Madre mía, porquerías. Que me tocan una legendaria, pero de la skin. Principalmente Lucio. Otra legendaria. Madre mía, ¿qué se está pasando? La de Lucio, tío. Es la tercera caja, loco. Es la tercera puta caja, tío. Equipa. Ya el vídeo, como si ya da igual el vídeo, ya. Uh, me están tocando otros skins. Me están tocando bastantes cosas potentes, eh. Sobre todo alpinista. Mola mucho. De otro evento. Este evento lo hemos completado casi, casi, casi. Bueno, lo vamos a completar al cien por cien porque incluso hemos conseguido los tres grafitis que había pendientes, ¿vale? Que había uno, había uno con Winston, había uno con el desafío de hielo de Mei y había otro más también de matar a ciertas personas y tal. Había tres. Entonces, principalmente, los tres lo hemos conseguido. Así que si nos vamos con todas las skins y si nos vamos con el cien por cien completo de todo el evento, sería perfecto. Así que, bueno. Vale, ahora mismo nada importante, ¿vale? Lo que estamos buscando ya son skins. Oye, este está muy chulo. Que utilizamos bastante a Rothorn y no lo sabía, pero lo teníamos también duplicado. Nos queda 45. Hemos empezado a un ritmo brutal. Hemos empezado a un ritmo brutal. Y como no... No. Vale, esta que creo que... Ah, bueno, parecía que estaba repetida, pero no. Me parecía a mí que estaba repetida. Esa es la skin de Ashes que han metido este año navideña, pero no es legendaria. Legendaria me quedan, creo que son... Tres. Vale, siguen saliendo las porquerías estas. Todo duplicado ya. Es lógico, hemos abierto 50 cajas del tirón el primer día del evento. Todo el dinerito que nos den va a ser bueno para ahora mirar qué nos queda por ahí, ¿vale? De 15 en 15, pues bueno. Dinerito bueno es. Vale, duplicado. Bueno, llevo dos años con esta cuenta de Overwatch. Por lo tanto, es lógico que se me repitan muchísimas skins, muchísimos grafitis. Muchísimos artefactos que... No. Todo duplicado, todo duplicado. Es normal, es normal. Dos legendarias. Oh, tío, me ha tocado la de Mercy legendaria, joder. No lo utilizo, tío, pero esta había que tenerla también, tío. Y esta... Duplicada, ¿vale? Ya tenemos 5.000, otra duplicada, porque si veis arriba a la derecha... Y ahí tenéis mis redes sociales arriba para que la podáis seguir. Y mis Battle Tags, por si alguien quiere jugar conmigo. Si no es follow del canal, no puede jugar. Vale, perfecto. Nos quedan todavía 38. Madre mía, 38 que quitas. Vamos a intentarnos ir con el 100%. Con el 100% de... Conseguido sí o sí. Vale, de Pharah. Oh, de Ripper, tío. Qué buena esta, tío. Duplicada. Muy buena. Vale, las voces y eso ahora mismo me da un poco igual. Vamos buscando las skins, ¿vale? Que son lo que vale 3.000. Y ahora dentro de poquito sale el año nuevo del gallo y tal. Entonces va a salir prontito otro evento. Y hay que guardar el dinerito. Así que si no salieran todas las legendarias con las... 109 o 119 cajas que hemos abierto, sería perfecto. Vale, es ancho, pero lo utilizamos bastante. Nada por aquí. Estoy aburrido ya de que me toquen los muñecos rusos estos. Vale, repetido, duplicado. 5, pues los 5 de 5 en 5 estamos jodidos, macho. Vale, merci. El gesto de victoria, duplicado. Vale, es todo duplicado, tío. Nos quedan 28 cajas. Que salga algo nuevo, hermano. Vale, el gesto de Moira que también lo utilizamos bastante, pero es un brindis duplicado. Son uno de mis main principales, Moira. Vale, está duplicada. 50 por lo menos, vale. No está nada mal. Que nos salió también en la primera apertura, en el vídeo anterior. Qué bueno, qué bueno. Todo bastante duplicado, es lógico. Después de dos años de apertura, es lógico que me salga casi todo duplicado. Dos de legendaria. Vale, vale, vale. El icono de lucio. ¿Y este es de otro año? Puede que sea de otro año, tío. No lo sé, no lo sé. No estoy seguro ahora mismo si es de otro año, tío. Vale, duplicadas todas. Nada interesante, seguro. Vale, todo duplicado también. Vale, Reaper, Mono. Nada. 21 quedan. De a tiempo de sobra. Otra legendaria. ¿Simetra? ¿Esta es la de este año? Creo que sí puede ser la de este año, ¿eh? Creo que sí es la de este año. Creo que sí es la de este año, señores. Cuando nos queden 10, vamos a ver qué es lo que nos queda del evento. Para saber qué tenemos que buscar, ¿vale? 19, 9 más. Vamos a ver qué es lo que hay en el evento. Y luego nos vamos a abrirla a ver si nos tocará. Porque me puede quedar la de Widowmaker legendaria. Quizás nos queda. Widowmaker legendaria. Y no sé qué más, ¿eh? No tiene que quedar muchas más. ¿Legendaria? Mercy, ¿esta del año pasado? No, esta es otra ventaja. Esta es otra legendaria. Y otra de Mercy, vale. Esta es otra legendaria. Nada. Muy chulas, duplicadas y tal. Nada tampoco. Interesante. Quedan 13. Abrimos dos más. Nada. Jamón, muy bien. Tampoco. Abrimos esta. Y nos vamos a ver qué nos queda, ¿vale? Nos vamos a la galería de héroes. Vale. Vamos, un momento. Galería de héroes. Marcar todo como he visto. Novedades. Vale. La tenemos ya. La única que nos falta es la de... Nos falta la de... Oh, tío. Widowmaker, tío. Y no la utiliza apenas. La tenemos, la tenemos. Vale. Tenemos todo. Falta esto. Héroes de temporada. Esto es la nueva temporada que sale ahora, ¿vale? Y estos tres lo tenemos ya. Vale. Pues ya está. Solo nos queda la de Widowmaker. Vamos a buscar si os irá de Widowmaker. Y si no, bueno. Para tener al 100% el evento, vamos a comprarla. Si no saliera, ¿eh? La compramos y... 100% del evento completo. Pero bueno, todavía tenemos la esperanza de que pueda salir algo. Vale. Ocho cajitas. Widowmaker, por favor. Sé que no te utilizo, pero sácame la última skin para tener el 100% del evento completo. No. 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 Vale. Otra vez me repite la de Rain. Además que tiene que salir amarilla porque es legendaria. Widowmaker es legendaria. No. No da igual todo. Va a salir millones repetidas. Nos quedan tres. Nada. Nos queda una, un milagro, y si no vamos la compramos y tenemos el 100%. The last one. Oh. Oh my god. Oh my god. Bueno, me falta llorar. La lagrimita, tío. Evento de Inverlandia completado al 100%. ¿Vale? 100% completado. Novedad. Perfecto. Marcar todos como he visto. Novedad. Pues ya tenéis aquí el 100%. Nuevo contenido desbloqueado. 3 de 5. ¿Vale? Lo único que queda por desbloquear son las dos, la temporada nueva que ha salido. ¿Vale? Que por lo tanto, no se desbloquea hasta que no participe. La temporada ha salido hace 10 horas y no hemos podido jugar todavía. ¿Vale? Así que nada. Todo completo. Evento 100% completado con las 119 cajas. O 109 cajas que me ha abierto. ¿Vale? Y bueno, ya sabéis. Dadle un like. Compartir para que más gente pueda ver este vídeo. Y espero que os haya gustado. Espero que os sirva. Y cualquier cosita, pues dejadlo en los comentarios. Y ya sabéis. Si os ha gustado, dadle a like. Compartir. Y todas esas cositas que ayudan muchísimo al canal, aunque no lo parezca. Y si queréis pasar por Twitch, que estamos allí todos los días, como he dicho antes, de lunes a viernes a las 3 y media de la tarde, hora española. Adiós.